Como segunda dama de los Estados Unidos, elegí una iniciativa para respaldar. Y es terapia de arte. Llamo a mi iniciativa Terapia de Arte Sanando con el Corazón. Terapia de Arte, de acuerdo a la Asociación de Terapia de Arte, es una profesión de servicios humanos integrada que empalma la vida de individuos, familias y comunidades a través de asuntos artísticos, procesos creativos, teoría psicológica aplicada y experiencia humana dentro de una relación psicoterapéutica. No son artes y asuntos de manualidades. Estos son terapeutas profesionales de arte. Y sin ellos no hay terapia de arte. Yo he visto de primera instancia y he escuchado historias del impacto que la terapia de arte está teniendo sobre aquellos que participan en este tratamiento tan diferente, desde niños con cáncer a adolescentes que tienen problemas, a familias en duelo, a soldados que tienen desórdenes postraumáticos. Nuestra terapia está cambiando las vidas. Todas las historias que cambian vidas son sorprendentes, como esta de Emma Stamford. Ella solamente tenía siete años de edad cuando los médicos descubrieron un tumor en su cerebro. A través de su tratamiento, ella encontró confort, trabajando con terapeutas de arte. Su madre dijo, cuando Emma estaba pasando por la quimioterapia, no sabía cómo expresar sus sentimientos. El arte le permitió a ella expresar sus sentimientos sin tener que encontrar palabras. Le ayudó a ella a expresar su frustración. El corazón de Emma para la terapia de arte fue más eminente cuando ella le quiso dar a otros este regalo, el de terapia de arte. Comenzó a recopilar dispositivos para poder trabajar en asuntos de arte. Emma ahora es adolescente y su programa ha obtenido reconocimiento nacional, concediéndole a ella el galardón Jefferson. Lo fascinante de todo esto es que el proceso de terapia de arte que en sí cambia nuestros cerebros. En estos momentos, estamos investigando esto, incluyendo en el Centro Intrépido Nacional de Excelencia, llamado NICO, en el Centro Médico Militar Walter Reed en Bethesda, Maryland. Están utilizando una máquina llamada la tomografía axial MAG para tomar tomografías de señales eléctricas y otras que producen un mapa de la función cerebral. Esto le permite a los investigadores ver lo que está ocurriendo, no solamente cuando el paciente está descansando, pero cuando el paciente está pasando por terapia de música o de arte. Al hacer que la terapia de arte sea mi iniciativa, tengo tres objetivos. En primer lugar, quiero elevar la profesión para que las personas puedan comprender que la terapia de arte es una carrera disciplinada que requiere como mínimo una maestría y no son artes y manualidades. En segundo lugar, quiero ayudar a las personas a comprender que la terapia de arte es una opción para diferentes padecimientos, enfermedades y experiencias de vida para cualquiera en sí. Y en tercer lugar, quiero alentar a más jóvenes a que comiencen a estudiar esta profesión. Se puede aprender más sobre mi iniciativa de terapia de arte Sanando con el Corazón siguiendo mi página en la página de la Casa Blanca. Y también puede seguirme en Twitter. Muchas gracias.